Vamos ahora a algunas informaciones del ámbito deportivo, ya que este domingo se realizará una fecha de preparación para el Campeonato Nacional de Motocross. Imperdible jornada para el mundo tuerca que se llevará a cabo en la pista ubicada en Yoyío Alto. La entrada tiene un costo de mil pesos y la competencia se inicia a partir de las 10 de la mañana. Víctor Ramos, uno de los organizadores de la actividad, hizo el llamado a participar de la competencia, que además contará con los mejores exponentes de nuestro país. Invitamos a la gente de San Antonio a ver buen motocross de nivel nacional, vienen muchos pilotos desde el norte de Chile, del sur de Chile, zona centro. Se va a realizar esto el domingo 31, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la tarde. ¿En qué lugar se va a llevar a cabo esto? Pista Motocross San Antonio, que es lo alto de ello, al lado de la cancha de García, la Campiña 1. ¿Tiene algún costo de entrada? La entrada general para las personas, mil pesos solamente, y tienen derecho a disfrutar todo el día de gárraga. ¿Y con qué se va a encontrar la gente? Motocross del mejor nivel nacional, de hecho en San Antonio es una de las pistas mejor catalogadas a nivel de Chile. Todo invitado a participar de una excelente carrera.